Hola Libra, muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en Espíritu Love. Libra, vamos a ver cómo están las energías, a ver qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti, y también qué bendiciones vienen para ti. Recuerda Libra que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y deje ir el resto. Esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus de tu signo. Libra, por favor, síguenos en nuestro canal, deja tu comentario y tu correo electrónico. Nosotros regalamos una lectura gratis todos los meses, así es que anímate a participar. Libra, también síguenos en nuestras redes sociales que están en la cajita de descripción. Bueno, alguno de ustedes está esperando comunicación, van a recibirla o una oferta. Puede ser una oferta de una compra o una oferta de trabajo, algo esperado. Ok, Libra sin más preámbulos nuevamente. Tienes energías de salir de algún tipo de estancamiento. Alguno de ustedes se siente como que no puede ver más allá, un poco estancados, y tratan de controlar sus emociones. Te veo tratando de manifestar cambios, impulsarte hacia tu progreso. Alguno de ustedes quiere que alguien tome una decisión en el área del amor. O saber si dejan una situación que ha sido bastante tóxica, haciendo nueva vida, van a poder encontrar paz y una relación estable. Yo veo que sí es posible para ti, Libra. Hay una relación estable en camino hacia tu vida, pero luce bastante nueva. Aquí veo si tuviste un rompimiento matrimonial y quieres una reconciliación o estás manifestando una reconciliación, es muy probable que reinicien y las cosas sean como nuevas. No veo que sea mucha gente en este aspecto porque veo vida nueva, todo nuevo. Aquí está el signo de cáncer, escorpio y piscis, también sagitario y taurus, por si estás lidiando con uno de esos signos. Libra. Manifestando lo más esperado, grandes estabilidades y fortuna. Que tu suerte te cambie. ¿Alguna de ustedes está recibiendo mejor suerte por lo que han estado luchando? Tienes miedo a ser saboteados y viene algo mucho mejor para ti. Viene una propuesta. Si estás luchando por un mejor puesto de trabajo o un cambio de trabajo, aparentemente te va a llegar. Puede ser que hayas tenido muchos problemas o alguien no te dejaba crecer y te veo avanzando en otra dirección. Dejando ir lo que no te sirve creciendo. Dándela bienvenida a la buena suerte. Aquí veo que viene felicidad para ti. También vas a tener como algún tipo de situación donde vas a aprender una lección de vida, lo cual es importante. Te veo que tú vas a empezar a ver tus sueños hechos realidad. Viene mucho éxito y fuerza. La temporada leonina va a ser muy buena para ti, Libra. Va a venir como mucho impulso. Esto es después del 21 de este mes. Algunos de ustedes sienten que alguien le deseó mal o les hizo daño energético. Yo veo como que tú vas a demostrar lo fuerte que eres. No te preocupes. Viene una gran ayuda para ti. Viene una sorpresa, una oportunidad. Para algunos de ustedes tiene que ver mucho con dinero. Muy buena suerte. Aperturas. Te veo que sales como de algún tipo de carga. Algunos de ustedes van a recibir un arreglo, flores o un halago. Veo que viene dinero después de haber estado estancado. Mejor suerte. Te veo mirando para atrás y no quieres volver atrás, lo cual es bueno. No seas impaciente. Todo se va a renovar. Todo viene mejor. Vas a darle la bienvenida a un alma gemela a tu vida. Después de haber salido de una situación falsa. Alguno de ustedes tiene dos hijos con la persona falsa. Y veo que ahora viene una energía de mucho amor, mucha lealtad. Puede ser que tú conozcas a esta persona mediante una amistad. O esta persona sea un amigo, un conocido. Aquí veo que vienen grandes cambios. Una nueva jornada para ti, Libra. Vas a ser apreciado. Y viene una comunicación muy, muy importante para ti. Libra viene celebración después de muchos sacrificios. Si tienes tu negocio propio, te veo avanzando. También hay alguien que estaba esperando como un permiso para poder poner tu negocio, para poder vender algo. Y yo veo que te va a llegar. Me gusta mucho que tú estás como desarrollándote y estás amando lo que haces. A pesar de los conflictos que se te presentan, tú sigues en movimiento. Libra, Libra. Energías de transformación, de cambios. Mucha gente ni se la van a creer que van a ver la transformación en ti tan grande. Veo que vas a estar más práctico, alcanzando tus metas o enfocado en tus metas. Vas a triunfar sobre las mentiras o personas que quisieron involucrarte en mentiras. Te veo muy protegido, también con el corazón lleno de amor hacia lo que te aman. Viene unión y romance para alguno de ustedes. Tienes que creer más en ti. Viene una relación muy bonita. Aquí veo una situación como que te sentías atrapado. Sales como de esa situación, puede ser personal, donde tienes el coraje de dejar algo atrás y amarte más a ti. Veo que tú vas como a dejar de hablar con alguien o lo vas a bloquear en los medios sociales, puede ser. O hay un bloqueo y tú lo vas a dejar así. Veo que te vas a dar a respetar. Energías muy bonitas de estabilidad vienen hacia ti. También hay una situación donde alguno de ustedes va a tener noticias de un hijo que está lejos de casa. Veo un nuevo amor para ti donde va a haber mucha unión. Puede ser que tú ya tengas hijos y esta persona sea un poco joven. No va a haber problemas con los hijos, no veo ningún problema. Pero te veo que sales de un estancamiento y viene optimismo y éxito para los libranos. Puede ser que tu persona tenga el pelo castaño o algo así. No para todos, claro está. Aquí veo que tú vas a empezar a tener más asistencia divina. Mucha luz viniendo hacia ti. Mucha ayuda. Ayuda que te va a ayudar a innovar. No pierdas el tiempo con situaciones o personas que realmente no valen la pena. Déjate llevar y encuentra paz. Veo que va a empezar tu negocio a florecer o lo que tienes en mente a florecer. Hay un deseo y un sueño que se te va a cumplir. Donde vas a tener armonía. Puede ser una venta que hagas, que celebres. Veo dinero viniendo hacia los libranos. También te veo como planeando muchas cosas y teniendo éxito. El número 13 importante, lo cual indica como la luna llena pasada fue el día 13, lo cual indica buena suerte en el área financiera. También hay manifestación, lo cual lo que manifestaste va a venir a ti. Fue una situación familiar que vas a resolver. Tú vas a estar como más exitoso, menos miedo. Tú vas a tener como una transformación y vas a reconstruir tu vida. ¿Qué pasa con Libra? Van a ver tu valor. Viene mucho amor divino hacia los libranos. También aquí veo que hay señales que te van a indicar tu progreso. Tus carreras y tus finanzas estaban retrasadas y había muchos obstáculos. Ahora veo unas escalas hacia el triunfo. Unión de almas gemelas. Esta persona viene nueva a tu vida. No veo que sea un ex para alguno de ustedes. Hay una situación donde te le vas a poner un bloqueo a alguien. En el área de trabajo veo que tú vas a empezar a encontrar luz, a perseverar en lo que tú quieres. Alguno de ustedes está inventando algo, creando algo, creando una página, haciendo cosas nuevas, innovadoras, donde vas a tener progreso. También veo que se te abren las puertas de la fortuna. Hay un proceso legal que vas a resolver. Si te sientes estancado con una persona que solo toma de ti, te oculta cosas, le vas a descubrir sus mentiras y te alejas. Lo bueno es que desde que te alejes, tu vida va a cambiar. ¿Qué pasa con el signo de Libra? ¿Qué sucede con Libra? Nuevo empleo para alguno de ustedes, cambio, mudanza. Has estado esperando una señal para salir de una deuda o de algún tipo de carga personal y lo dejas y viene algo nuevo. También viene amor nuevo. Aquí veo que el gran miedo es no tener éxito, no tener triunfo, que tus planes no salgan bien. ¿Alguno de ustedes tiene como miedo a no graduarse o terminar algo? O que no le vaya bien un examen, yo no veo que va a ser así, te va a ir bien. O que tu hijo no tenga éxito, hay algo con un hijo aquí. Yo veo que sí le va a ir bien al que está como con interrogantes acerca de su hijo o su hija. Yo veo que les va a ir bien, no se preocupen. Parece que se lo estás encomendando al Arcángel Miguel. Aquí veo que hay alguien que te ha causado tristezas y te ignora y esto se va a terminar. Te veo avanzando hacia la paz. Se va a hacer justicia o vas a estar más en tu elemento. Si te preguntas si formarás una familia, aparentemente sí. Estás manifestando lo que tú quieres. ¿Quién viene hacia el signo de Libra? Aquí está el signo de Scorpio, aquí está el signo de Pisces, Leo Sagitario, Acuarios, Virgo. ¿Quién viene hacia Libra? Wow, una alma gemela. Puede ser que estés enfocado en trabajo o algún tipo de amistad o celebración y tú conozcas a esta persona. Aquí veo que van a haber avances, amor nuevo hacia ti. Me dicen, es solo cuestión de decisión y avances. Tú vas a estar muy bien, Libra. Puede ser que esta persona sea muy estable en cuanto a conciencia o lo que quiere. Veo mucho éxito. Vas a dejar detrás la ansiedad. Sigue tu intuición que tú vas a tener lo que mereces. Te veo que tienes que creer más en ti mismo. En unas cuantas semanas, tú vas a ver una bendición monetaria. Libra, aquí veo que hay un desenlace favorable a un problema que tienes. Lo vas a ir resolviendo. Recuerda que la Arcángel Miguel te protege. Eres muy empático. No vivas de falsas apariencias. O si sabes que alguien es falso, aléjate. Preserva tu paz y viene alguien que te va a valorar, una persona de confianza a tu vida. Aquí veo que tus finanzas van a cambiar grandemente. Y tú vas a empezar a enfocarte en avances. No te veo echando para atrás para nada. Alguno de ustedes está cambiando su dieta o haciendo ejercicio. Libra, recibe, recibe bendiciones y recibe que tus sueños se hagan realidad. Muchas gracias. Yo espero que esta lectura te sirva de una forma u otra. Por favor dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.